Oigan señores Oigan señores No sé lo que va a pasar Cuando llegue el día Que llegue aquel hombre Que fue el enviado de Dios Que se llama Jesús Que se llama Jesús Él trae un garrote Él trae un garrote También un machete Pa' cortarle la lengua a los habladores Cuidado señores Cuidado señores Ahora ya hay peligro Porque dicen que trae guantes de boxeadores Pa' pegarle a los hombres Aquellos bandidos Que los tiene medido de los pies al cocote Pa' que no haya sorpresas Si usted es ateo Conviértase pronto Conviértase pronto que Dios lo propone Pa' que el día que Cristo Inicie su juicio A usted no le vayan a volar el cocote Cuidado señores Que trae un garrote También un machete También un machete Pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores Cuidado señores Que trae un garrote También un machete También un machete También un machete Pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores Pa' que usted no le vayan a romper el cocote Que volarán con la religión Que volarán con la religión Esos serán los primeros No se salvarán le volarán el cocote Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores Pa' que usted no le vayan A romper el cocote Arrepiéntase pronto ya Que la Biblia lo dice Y Dios lo propone Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores 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 Y a las jóvenes que se van a la esquina Se ven con rojo y se dan sus abrazos A que van sin permiso, escondidas del par Ese era su castigo, tremendo tablas Cuidado señores, que trae un garrote También un machete, pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores Y a la señora que está, siempre pendencia Lo que no le importa, trayendo y llevando Por enredadoras, tendrán sus castigos Y irán de rodillas y la lengua arrastrar Cuidado señores, que trae un garrote También un machete, pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores Y no falta mucho, para venir a arreglar Este mundo perverso, que no se puede aguantar Cuidado señores, que trae un garrote También un machete, pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores Fuegate Rafael Fuegate Rafael